Esto fue el sábado de la noche, más o menos dos y media. Justo estábamos saliendo de trabajar, habíamos quedado cuatro de los chicos, todos mozos. Justo me estaba yendo, saludo y entran dos, uno con un arma, nos hace tirar acá, pidiendo plata, plata, sacaron toda la recaudación de la noche, la plata nuestra, lo que cobramos en el día, propina, se llevó en la cartera de una de las chicas con documentos, celulares. Dos delincuentes armados asaltaron durante la madrugada del domingo la lomitería 2x1 de Avenida Fuerza Aérea al 2500 y se llevaron parte de la recaudación, además de bienes y dinero de los empleados. ¿Cuánto dinero se llevó? Y más o menos 4.000 pesos. 4.000 pesos que no era nada. Todo esto apuntándonos con el arma. Pedía la plata, la plata, nosotros señalábamos dónde estaba la plata, la tenía ahí al frente, el chico no la veía. ¿Estaban encapuchados a cara descubierta, eran joven? Estaban, los dos estaban con gorra, que más no recuerdo, me quedó patente la cara de los chicos, eran grandes, más o menos 30 años a oro que tenía. Los cuatro mozos del local vivieron el momento de mayor tensión y peligro cuando uno de los asaltantes, nervioso por no encontrar el dinero, gatilló su arma contra una empleada. Afortunadamente, la bala no salió y los ladrones huyeron del lugar. Le gatillaron a mi compañera. En un segundo, veían las cosas, la plata no la veía y se puso re loco el chico y empezó que le gatilló ahí, se ve, le gatilló y se le cayó las balas, las alzó rápido y ahí fue que salió. Le gatilló, no sé si en la cabeza, pero le gatilló. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y le cayeron las balas ahí? Las balas las alzó y se fue. No, fue una desgracia con suerte. ¿Y además de eso los golpearon, los trataron mal? No, golpearnos no, solamente eso, le gatillaron a mi compañera de trabajo y nada, le pedieron plata, nada más.